Mis amigas, mis amigos, los invito para que visiten el canal CosmoCraft, que está súper, con las manualidades que mi amiga Daniela nos enseña a hacer. Entrando en materia, la secuela de Buscando a Nemo, que se llama Buscando a Dory, es un gran éxito y ha provocado que queramos conocer más sobre los peces en que están basadas estas obras. Hemos recabado algunos datos súper interesantes de la especie de los peces payaso. Entérate por qué el pequeño aventurero pudo haberse convertido en hembra, así como el gran peligro de vivir con las anémonas, entre otras curiosidades. Top 6 presenta Nemo pudo ser hembra en la vida real. Curiosidades del pez payaso. 6. Pasan toda su vida adulta en mutualismo con las anémonas. Una vez llegados a la vida adulta, los peces payaso establecen un hogar que asientan en alguna anémona. Viven conjuntamente con ellas a lo largo de su vida. Estas son especies depredadoras que ofrecen protección a los peces ante la posibilidad de ser atacados. A cambio de eso, los peces payaso acercan alimento a la boca de la anémona y con su constante movimiento limpian el disco oral y los tentáculos de la anémona, de manera que evitan que infecciones bacterianas recaigan en ellas. Los ejemplares adultos de pez payaso también defienden a las anémonas de sus depredadores, por ejemplo de los peces mariposa. 5. Hábitat y distribución. Estos bonitos animales se distribuyen en aguas del Océano Índico Pacífico, desde la costa este africana, Madagascar, Mar Rojo, India, Maldivas, China, Indonesia, Vietnam, Filipinas y Australia, hasta Hawái, Micronesia y Polinesia, por solo mencionar algunos lugares. Normalmente se encuentran en arrecifes de coral a no mucha profundidad, entre 1 y 60 metros, aunque usualmente se encuentran entre 3 y 15. Suelen encontrarse en grietas de los arrecifes de sustrato rocoso o calizo. 4. Medio conveniente para la reproducción. La reproducción de esta especie se presenta cuando la temperatura del agua en la que habitan comienza a elevarse, aunque, como viven en aguas tropicales, su reproducción suele darse casi todo el año. Cuando la temperatura es adecuada, el macho prepara el lugar de la puesta, espera a que la hembra deposite los huevos allí y los fertiliza. Después agita sus aletas constantemente para oxigenar los huevos y va eliminando los que están en mal estado. Las parejas de peces payasos son monógamos. Teóricamente, la hembra es la más grande del clan, de manera que si ésta muere, el pequeño macho dominante se convertirá en la hembra. 3. Nemo se pudo haber convertido en hembra. Quizá la última parte del punto anterior los dejó algo desconcertados. Ahora les daremos la explicación. Un biólogo se preguntó si sería malo que Disney mostrara cómo el pez payaso suele cambiar de sexo, ya que los peces payaso son hermafroditas. Todo pez payaso joven es macho, pero después de encontrar a una pareja, uno de ellos cambia de sexo. El tipo dominante se convierte en hembra, aterrizando en la película. Si se hubiera seguido la historia de que la mamá de Nemo fue asesinada después de que el pequeño pez pasara tiempo con su papá, uno de ellos se convertiría en hembra. Probablemente el papá al ser el dominante. 2. Viajar y viajar en busca de su hogar. En un estudio realizado, se dio a conocer que las larvas de pez payaso, a pesar de que miden pocos milímetros de longitud, llegan a nadar hasta 400 kilómetros en busca de un nuevo hogar. Lo logran gracias al impulso que les ofrecen las corrientes marinas para migrar. Se recogieron muestras de poblaciones conocidas de pez payaso, los anfiprion o manensis. Dichas poblaciones se encuentran separadas por 400 kilómetros de agua oceánica, así que los peces deben migrar entre estas dos poblaciones. Todo esto nos hace ver que la exitosa película de Nemo y su largo viaje tiene bases científicas. 1. Las anémonas son peligrosas, pero no para el pez payaso. Las anémonas poseen nematocistos en la superficie de sus tentáculos, los cuales son orgánulos subcelulares utilizados para la inyección de toxinas paralizantes que les ayudan a capturar a sus presas y defenderse de otros animales. Por otro lado, los peces payaso, desde su nacimiento y con el paso del tiempo, se van haciendo inmunes ante la toxina, gracias a que segregan una especie de sustancia que se adhiere en forma de capa sobre su piel, de manera que impide que la toxina les ocasione daños graves. Su cuerpo las absorbe paulatinamente en pequeñas dosis hasta que se llegan a ser completamente inmunes cuando son adultos. ¿Te imaginas haber visto una realidad diferente a la que nos presentaron en la película? Cuéntanos qué te hubiera parecido. Es sorprendente la convivencia entre estos peces y las anémonas, ¿no lo crees? Si te gustó este video, dale like y suscríbete. Ya estamos en Facebook en nuestra fanpage Top6 y en la fanpage Poemaps. Mil gracias por haberte suscrito a Top6 y compartirnos en tus redes sociales. No olvides visitar el canal de mi amiga Daniela que se llama Cosmo Craft, donde te enseña a hacer bonitas manualidades. Te va a encantar su estilo. Enviamos cariñosos saludos a Mariano Balcorta, Edwin Ras, Maxi Padilla, Eric Raapa, Vicky Cancún, Nucleon, Anime Yea, Aldecker Pérez, Guillermo Robles Montes, Miri Miri, Anónimo LOL, Manuel García, Julio Santos, Juan Manuel Badiali, Daniela Veroiza, Jun Uta Senpai, Adolfo Gutiérrez, JK Soto, Cristian Mesa, Speed Draw y recuerda, yo soy MAP, Marco Antonio Velázquez y esto es Top6. Hasta la próxima.